Hola, muy buen día. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a otra emisión de la serie Elecciones México. Seguimos enlazándonos con candidatos que protagonizan los procesos electorales que culminarán con las votaciones del próximo 6 de junio. Estamos ya a unas cuantas semanas de que culminen las elecciones intermedias y en los 32 estados se votará tanto por diputados federales, más bien en los 32 estados se votará por diputados federales, en 30 estados se renovarán ayuntamientos, alcaldías y congresos locales y en 15 estados se elegirán gobernadores. Son las elecciones más grandes en la historia moderna de México por el número de cargos y también por la cantidad de mexicanos que podremos participar como potenciales electores. Más de 90 millones de mexicanos podremos acudir a las urnas el próximo 6 de junio, el primer domingo de junio. Esa es la dimensión de las elecciones cuyas campañas políticas estamos viendo a lo largo y ancho del territorio nacional y hoy hablaremos de Colima. Para comenzar vamos a ver esta cápsula que nos da un panorama del estado de sus fortalezas y también de sus desafíos. El estado de Colima está ubicado en el oeste del país, limitando al norte con Jalisco, al sur con Michoacán y al oeste con el Océano Pacífico. Cuenta con una extensión territorial de 5.627 kilómetros cuadrados y políticamente se divide en 10 municipios. La población total del estado es de 731.931 habitantes de acuerdo a datos del censo 2020 del INEGI. Entre las principales actividades económicas del estado se encuentran la construcción, servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles, comercio al por menor y transportes, que en conjunto representan el 56.9% del PIB estatal. Los sectores estratégicos del estado son industria manufacturera, agroindustrial, servicios logísticos y servicios turísticos. Según el informe Doing Business, publicado por el Banco Mundial que clasifica las economías por su facilidad para hacer negocios, la ciudad de Colima ocupa el tercer lugar en México. Asimismo, al desagregar este indicador, se observa que Colima ocupa el noveno lugar para la apertura de un negocio, el primero respecto al manejo de permisos de construcción, el cuarto en propiedades y el doce en cumplimiento de contratos. En materia de seguridad, el estado encabeza el ranking nacional de tasas de homicidios y feminicidios por cada 100.000 habitantes ocurridos entre enero y junio del 2020, de acuerdo con el Informe de Seguridad Pública Nacional del Gobierno de México. Dicho documento refiere que la entidad también se encuentra entre los 10 estados con mayor incidencia por cada 100.000 habitantes en delitos como secuestro, extorsión y robos. Para conversar sobre el estado de Colima y sobre la evolución de las elecciones allá en aquella entidad, doy la bienvenida a Indira Vizcaíno Silva, diputada federal con licencia, exalcaldesa, exfuncionaria también del gobierno estatal, pero más importante hoy candidata de los partidos Morena y Nueva Alianza a la gubernatura de este estado. Indira, gracias por enlazarte esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por la invitación. Es un placer para mí poder dialogar con ustedes esta mañana. Gracias. Amigos que nos acompañan en esta emisión, los invito a que hagan sus comentarios, usen el hashtag Elecciones México. También estamos transmitiendo por Alcaldes TV a través de YouTube. Indira Vizcaíno, vimos en la cápsula que Colima es un estado pues vanguardista en términos de simplificación administrativa e impulso a la inversión y es próspero en otros rubros como producción de hierro y otros minerales. También pesca, pesca de exportación y algunos otros rubros que ya veíamos del rubro agrícola. Sin embargo, tiene muy mal posicionamiento en términos de seguridad pública. Es el estado con menos población, pero también es donde se cometen más feminicidios por cada 100 mil habitantes y el secuestro y la extorsión también destacan. ¿A qué lo atribuyes? Mira, tú lo has dicho muy bien. Colima es un estado que tiene enorme riqueza natural. Tenemos todo para ser exitosos en muchísimas áreas del comercio, de la economía, etcétera. No solamente la agroindustria, el puerto, la pesca, la ganadería, por ejemplo, sino también en materia turística. Creo que Colima tiene un gran potencial para desarrollarse desde esa perspectiva. Sin embargo, a pesar de que numéricamente, a pesar de que estadísticamente se diga que en Colima hay facilidad para llevar a cabo ciertos trámites y servicios para facilitar incluso las inversiones, pues existe esta facilidad tal vez, pero hace muchos años que no tenemos una inversión importante en nuestro estado. Hace ya muchos años que no se genera nuevos empleos para permitir reactivar la economía. Y creo que esto es lo que nos ha generado esta consecuencia que nos ha llevado a estos altos índices de inseguridad que, por supuesto, que son el principal reto y que son lamentables en el estado de Colima. Y son lamentables porque la inseguridad de por sí, pues nadie la queremos en ningún lado. Pero además, en el caso de Colima, de forma específica, pues hace 15 años, Colima era una de las entidades con los mejores índices de seguridad, de tranquilidad, de paz. Y gradualmente se fue convirtiendo en un estado en el que tenemos los primeros lugares en homicidios, en homicidios, en violencia intrafamiliar, en víctimas de desaparición forzada. Y todo esto es lo que se convierte precisamente en el principal reto que tenemos en el estado de Colima. Es cómo generar nuevas oportunidades, cómo generar igualdad y acceso a estas oportunidades para garantizar atender la causa, atender las raíces de lo que nos ha llevado a vivir esta circunstancia de inseguridad. Nosotros hemos hablado en el estado de Colima con las y los colimenses de que nuestro principal propósito es precisamente sembrar la paz en nuestro estado. Y que para sembrar la paz en nuestro estado tendremos que llevar a cabo diferentes acciones. La primera es en materia de prevención. Es tener un modelo educativo en Colima en el que estaremos inculcando los valores cívicos, por ejemplo. Es llevar a nuestra niñez y juventud a practicar actividades artísticas, deportivas y culturales y acercar estas actividades a cada colonia, a cada barrio, a cada comunidad. Para que recuperemos el sentido de comunidad que tanto nos identificaba a las y los colimenses. Es garantizar algunas acciones también específicas para que en Colima ningún joven que se quiera preparar se quede sin la posibilidad de hacerlo. Pero después es como todos estos atributos que se mencionaban que tenemos para el desarrollo económico. Realmente los tomamos, los potenciamos y generamos oportunidades laborales para las y los colimenses. Nosotros creemos que es primordial el apoyo al sector campesino. Consideramos que es primordial el recuperar la vocación turística de nuestro estado y el generar condiciones atractivas para que haya inversiones que quieran venir a Colima. También comprendo que parte de todo este proceso tendrá que ver con que lo que se ofrezca en Colima para aquellas empresas que puedan venir a nuestro estado sea un estado en el que hay acceso a servicios públicos, sea un estado en el que hay calidad educativa, sea un estado también en el que vayamos trabajando de manera insistente en reducir estos índices de los índices de violencia que también por otra parte pues tendrá que ver con una estrategia específica de contención. O sea, tenemos que combinar esas dos cosas, la contención y la prevención. Sin duda, tocaste varios puntos, Indira, iremos desagregando algunos de ellos, comenzando por todo este tema de la seguridad pública que ya esbozaste con bastante amplitud. Primero, el tema de los feminicidios. ¿Cómo será tu abordaje hacia este rubro en particular? ¿Los reconocerás como tales? ¿Y cuál será tu política en este sentido? Mira, la verdad es que nos hace mucha falta en Colima el sensibilizarnos en materia de género. Creo que eso hay que reconocerlo y hay que tenerlo claro. Creo que hay como acciones muy específicas que nos dicen cómo eso ha sido un retroceso en nuestro estado. Ustedes seguramente lo tienen muy claro. En Colima tuvimos a la primera mujer gobernadora, no solamente de Colima, sino del país y de Latinoamérica, incluso Griselda Álvarez, hace 40 años. En aquel momento, por ejemplo, en Colima se despenalizó el aborto. En aquel momento se crearon guarderías vespertinas y nocturnas para las mujeres que trabajaban en horarios que no son solo los horarios de oficina. En aquel momento se avanzó mucho en generar acciones de igualdad de género. Y resulta que ahora, en Colima, 30 años después, o sea, hace como 10 años, se vuelve a penalizar el aborto en nuestro estado. Se desaparecen las acciones de garantizar igualdad para las y las mujeres. Y tenemos instituciones en las que se revictimizan las mujeres, en las que no se cumple con la impartición de la justicia pronta y expedita. Y la que las mujeres tenemos miedo de acercarnos a denunciar que hemos sido violentadas, porque lo primero es que se nos revictimizan. Entonces, claro que ahí el principal reto es aceptar las dificultades que se han tenido en el gobierno estatal, no solamente desde las áreas de gobierno propiamente, sino también lo que ha habido en el Poder Judicial y lo que ha habido en las fiscalías, en este caso en la Fiscalía del Estado, para poder ir construyendo un entorno de empatía y que garantice seguridad a las mujeres. Tenemos una alerta de género que se lanzó hace cuatro o cinco años, que no hemos visto acciones específicas en favor de las mujeres en este sentido. Colima, por ejemplo, es el único estado de toda la República que no cuenta con un consejo de la judicatura para revisar la actuación de los jueces. Nosotros estamos proponiendo la creación de este consejo. Entonces, es ir uniendo estos eslabones entre gobierno estatal, legislación, poder judicial, poder legislativo y con las fiscalías para que garanticemos este acceso a la información a los derechos de las mujeres en nuestro estado y que de nuestra parte no simplemente presentar una agenda de diez puntos en favor de las mujeres, sino que las mujeres estaremos en cada decisión transversal que se esté tomando en el gobierno. Hemos propuesto la creación de una oficina de atención a las mujeres en cada uno de los municipios del estado para que puedan tener a dónde acercarse, a dónde confiar y saber que ahí pues serán tendidas a su perspectiva de género. Muy bien. Bueno, otra arista. La seguridad pública de Colima pasa por la seguridad pública también en Manzanillo, del cual el propio presidente López Obrador ha dicho que es el puerto más inseguro del país y está en un municipio gobernado por una alcaldesa de Morena, que por cierto está buscando su reelección. De hecho, cuatro de los diez municipios de Colima están gobernados por Morena. ¿Los malos resultados en seguridad afectarían tus posibilidades de triunfo? No, a mí me parece que lo que pasa es que no ha habido malos resultados en materia de seguridad en estos municipios. Si bien es cierto es que son municipios que son bastante complicados, son en los que mayor complicación había los municipios de la costa, particularmente Manzanillo y Tecomán. En el caso de Manzanillo, como bien refieres, pues es un tema relacionado con el puerto también. Es el puerto más importante del país, es el puerto más grande en México, uno de los más importantes de Latinoamérica. Y es claro que por ahí entran todas las cosas buenas, pero también es un espacio que buscan el crimen organizado para poder infiltrarse en estos espacios. Pese a ello, si nosotros revisamos la política municipal estrictamente en Manzanillo y en Tecomán, se lograron disminuir los índices de violencia en estos dos municipios gobernados por Morena y se incrementó la violencia en otros municipios del estado que no son gobernados por Morena. Yo soy consciente que además los logros que se han tenido ahora pues todavía no son significativos, todavía no los percibe la sociedad y nos hace falta avanzar mucho más. Pero sí creo que sería injusto de nuestra parte no reconocer que en estos municipios la incidencia delictiva ha bajado poco a poco y que eso también llevará seguramente un reconocimiento de la propia sociedad en este proceso electoral en donde ambos alcaldes están buscando la reelección, como bien comentabas. Un gobernador, y este es otro punto que tocabas desde el principio, un gobernador es recordado por el progreso que sea capaz de llevar a su estado. Si ganas, ¿cuáles serán los motores de crecimiento estatal que impulses? Y decía que empezabas a esbozar este tema al principio de tu intervención, hablabas del impulso al turismo, hablabas del apoyo al campo y a los campesinos, ¿cómo serán estos motores de crecimiento? Porque ya comentabas, desde hace muchos años no ha habido nuevas inversiones en Colima. Sí, a ver, nosotros hemos dividido nuestra propuesta de gobierno, nuestro plan de gobierno y nuestras iniciativas que estamos presentando en la sociedad colimense en diferentes ejes. El primer eje es garantizar un gobierno honesto y transparente, que eso es fundamental para que podamos avanzar en todo lo demás que decimos que vamos a hacer en Colima. El segundo eje es precisamente sembrar la paz, que igual lo desdoblaremos más adelante. El tercer eje es la economía del bienestar para las y los colines. El cuarto eje es recuperar a Colima como nuestro hogar. Dentro de estos ejes, el tema económico es fundamental. Nosotros hablamos de todo lo demás, es garantizar servicios de salud, de educación, que igual lo disgregamos después. Pero en materia de desarrollo económico, hay quienes dicen que Colima no ha encontrado su vocación y que tendría que tener una vocación única. Yo creo que no. Colima, a pesar de ser un estado tan pequeño, puede diversificar su vocación, pero que lo que requiere es esta orientación por parte del estado. Y ojo, no es una acción paternalista, es simple y sencillamente hacer un diseño a mediano y a largo plazo de la vocación que tenga nuestro estado para poder impulsar esas diferentes áreas. Una, por supuesto, que tiene que seguir siendo la relacionada con el sector vecino, el agrícola y el ganadero. En Colima, por muchos años, se tuvo una gran presencia en materia, por ejemplo, de ganadería. Por muchos años se mantuvo un estudio sanitario que le permitía a nuestras ganaderas y ganaderos exportar la carne con un precio adecuado, con un precio justo para ellas y para ellos y que por una irresponsabilidad de no hacer los barridos sanitarios en dos o tres años consecutivos, perdieron este estatus y ahora estamos trabajando para recuperarlo. Por eso para nosotros es importantísimo apoyar al sector ganadero. Apoyar al sector rico significa regresar a algunos programas que les eran útiles a las y los campesinos, nada más que ahora serán sin mañas, sin moches, sin amiguismos ni compadrasgos, pero sobre todo es también crear algunas otras acciones. Por ejemplo, es muy complicado que a las campesinas y campesinos les presten, les generen un crédito. Generalmente son con intereses por encima de los dos dígitos y con éxitos inalcanzables. Nosotros hablamos de que la banca que está creada en el estado para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas también tendrá que atender al sector productivo de nuestro estado, al agrícola, al campesino, al ganadero o ganadera para poder impulsar este sector. Pero que este acompañamiento también tendrá que ver con regular un poco y entidad sobre cuál es la producción que se puede generar en Colima y cuál es la que puede darles mayor rentabilidad. Y esa rentabilidad que mucho tiene que ver con los productos de exportación, organizar a nuestras campesinas y campesinos para que sean ellos quienes de manera conjunta exporten estos productos y esta utilidad se quede en el bolsillo de nuestra gente. El otro componente que hemos hecho es generar una central de abastos en nuestro, tres centrales de abastos en nuestro estado, una en Manzanillo, otra en Tecomán, otra en Colima, porque estos tres puntos se convierten en ejes de desarrollo regional. En Manzanillo con la costa de Jalisco, en Tecomán con la costa de Michoacán, en Colima, con los municipios del sur de Jalisco, que de manera natural desarrollan ya su vida económica en nuestro estado y que con esto potenciaríamos también. La otra parte es estos dos temas que yo he insistido mucho, que es el turismo. Colima tiene una extraordinaria vocación turística, no solamente de playa, de ecoturismo, de montaña, de turismo cultural, religioso. Me parece que no lo hemos sabido aprovechar de manera adecuada, que no hemos generado los productos turísticos que se requieren. Hace 20 años que no hay una inversión en materia de turismo en nuestro estado y que si sabemos que es una de las actividades económicas en donde se generan los empleos mejor pagados, una de las actividades que más dinero deja en nuestro país, pues me parece que hemos desperdiciado este enorme potencial que tenemos en Colima. Y la otra es aprovechar mejor que tenemos al puerto más importante es atraer inversiones, no tenerle miedo a que de pronto para garantizar la atracción de inversiones el estado tendrá que invertir, tendrá que condonar algunos impuestos, tendrá que incluso poner algunos terrenos. Pero eso que el estado invierte, si eso es el 15, el 20, el 30, el 50 por ciento de la derrama económica que se dejará en los empleos que se den para las y los colimenses, pues entonces esa es la inversión. Entonces esa es la utilidad que tiene el gobierno, que a las y los colimenses les vaya bien. ¿Inversiones, dices, en torno al puerto para generar, qué, convocación de desarrollo industrial? Sí, inversiones en torno al puerto, aprovechando que tenemos el puerto más importante del país. Una parte puede ser el tema industrial, nosotros le estamos apostando mucho más al tema de tecnologías. Nuestra apuesta es a que sean empresas, amigas en el medio ambiente y los recursos naturales de nuestro estado, que son maravillosos, y que sean empresas que nos garanticen el respeto a los derechos laborales de las y los colimenses. Pues un gran plan, antes de continuar nuestra conversación, vamos a ver esta cápsula, Indira, que habla de las fuerzas políticas que están contendiendo en la entidad y también detalla los nombres de quienes aspiran a la gubernatura. La vemos y regresamos contigo, Indira. En el estado de Colima, están inscritos en el padrón electoral 554.541 mujeres y hombres que tendrán derecho a elegir los siguientes cargos de elección popular. Gobernador, 25 diputados locales, 16 por mayoría relativa y 9 por representación proporcional, así como 10 ayuntamientos compuestos por presidente municipal, síndicos y regidores. En esta contienda electoral tienen derecho a participar 10 partidos nacionales y son El PAN, PRI, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, PT, Partido Verde, Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario y el Partido Estatal Nueva Alianza Colima. Una de las características que llaman la atención en la contienda de esta entidad es que cinco mujeres compiten por la gubernatura y son solo dos hombres los contendientes en Colima. Los nombres que se mencionan como candidatos son Por Morena y Nueva Alianza, la diputada federal con licencia Indira Vizcaíno Silva. Por la alianza va por Colima compuesta por PAN, PRI y PRD, la ex senadora Meli Romero Celis. Por el Partido del Trabajo, la integrante del Comité Ejecutivo Estatal de su partido, Aurora Cruz Alcaraz. Por Movimiento Ciudadano, el presidente municipal de Colima con licencia, Leóncio Morán Sánchez. Por el Partido Verde, el expresidente municipal de Manzanillo, Virgilio Mendoza Amezcua. Por redes sociales progresistas, la fundadora del Colegio de Ingenieras y Arquitectas de Colima, Evangelina Bañuelos Rodríguez. Y por Fuerza por México, la ex diputada federal, Claudia Yáñez Centeno. Vamos a pasar un poco de este panorama estatal del que hemos estado hablando, Indira, de todos los potenciales, de todos los desafíos que se tienen que enfrentar en el Estado. El próximo gobierno que llegue, sea encabezado por ti o por quien llegue. Y vamos a pasar a temas mucho más relacionados con el ambiente electoral en los siguientes minutos. Quiero detenerme un poco en un escenario hipotético. Colima es uno de los estados donde hay más mujeres como candidatas a la gubernatura. Lo veíamos en la cápsula. Hay muchas probabilidades de que gane una mujer. Y si ese fuera el caso, sería el primer estado que tuvo una mujer gobernadora. Ya lo decías tú hace rato, doña Griselda Álvarez, hace 40 años. Y sería el primero también en tener dos gobernadoras que llegaron al puesto por la vía de la elección popular. Ha habido otros estados donde hay dos gobernadoras, pero solo una de ellas ha llegado al cargo por medio del voto popular. Más aún, si esa mujer fueras tú, encabezarías el primer gobierno distinto del PRI en Colima, luego de 90 años en que ese partido ha permanecido sin ser derrotado en Colima. ¿Crees poder lograrlo? Y lo pregunto porque la selección de candidatos a diputaciones y alcaldías generó descontento entre un sector de Morena, tu partido en el estado, que acusan que se favoreció a exmilitantes de otros partidos por encima de la militancia de la base. La pregunta es la misma. ¿Crees poder lograrlo? Sí, por supuesto. Estoy convencida de que es un reto interesante, pero estoy también convencida de que lo vamos a lograr. Yo tuve la oportunidad de ser diputada federal muy joven y después presidenta municipal a los 25 años, en un municipio que era la joya de la corona del prismo colimense, porque de ahí habían emanado tres exgobernadores, Cuauhtémoc, en donde logramos la alternancia, en aquel entonces yo como militante de la izquierda desde el PRD, en donde hicimos un gobierno apegado a nuestros principios, que dio mucho de qué hablar positivamente en nuestro estado, de cómo sí se podían hacer mejores gobiernos, y entonces estoy convencida de que ese antecedente que nos respalda es lo que nos está permitiendo avanzar de manera incontundente en esta ocasión con la confianza de las y los colimenses. Pero también creo que un poco esta percepción de que ha habido descontento al interior de Morena después de la selección de las candidaturas locales no es tal. A ver, se registraron casi 300 personas para contener a 26 cargos. Hubo 26 nominadas y nominados, por llamarlos de alguna forma, y solamente hubo tres o cuatro personas que manifestaron cierta inconformidad con el proceso que dicho sea de paso no dependió de mí, sino de una Comisión Nacional de Elecciones. Entonces, si nosotros vemos este panorama de más de 300 personas que se registraron y se reduce a que solamente tres o cuatro hicieron algo comentario al respecto, me parece que es clarísimo que no está generando esa división y este sentimiento al interior de Morena, ni tampoco en la sociedad colimense. Nosotros ya arrancamos con las campañas locales y por el contrario, lo que vemos es un mejor ambiente, es un mayor ambiente de acompañamiento y de confianza por parte de las y los colimenses que nos acompañan a las diferentes actividades que estamos desarrollando en esta campaña. Y tengo la confianza plena de que vamos a lograr el cambio verdadero en Colima, de que vamos a lograr la alternancia en Colima, y de que Colima sea el primer estado en el que tendrán dos mujeres electas gobernadoras por el voto popular. No hay división en Morena en el estado. Sí, después de este proceso interno se logró que la mayoría de quienes son militantes y simpatizantes de Morena estuviesen tranquilos, convencidos de que tenemos un objetivo superior común que nos une, que es lograr el cambio, y estamos todos trabajando de manera conjunta y coordinada. Según las encuestas eres por mucho la rival a vencer. En algunas encuestas incluso casi doblas la ventaja frente a tus dos competidores más cercanos, que son Meli Romero de la Alianza PRI-PAN-PRD y Leóncio Morán de Movimiento Ciudadano. ¿Cómo los ves como oponentes? Meli Romero ha sumado liderazgos de izquierda en algunos municipios y Leóncio Morán es popular en Colima. ¿Cómo los ves? No, la verdad es que yo respeto mucho la dinámica de sus propias campañas. Hay cosas en lo personal de sus actuaciones cuando han sido funcionaria y funcionario que no comparto. Sin embargo, nosotros también lo hemos dicho de manera reiterada, no nos vamos a distraer en estar hablando de los demás. Yo comprendo que ellos han basado su parte de campaña en la guerra sucia, en hacer críticas y comentarios sin fundamento, con falsedad respecto a mi persona, pero eso es una muestra más de que no somos iguales. La gente está cansada de ese tipo de políticas y políticos, entonces nosotros simple y sencillamente vamos a mantenernos hablando de nuestras propuestas, de estar cerca de la gente, de escucharles y de capitalizar toda esta esperanza que están depositando en nosotros para lograr el cambio verdadero en Colima, para estar a la altura de lo que la sociedad se merece en nuestro estado y lo que están esperando de este proceso. Pues te agradezco mucho, Indira Vizcaíno, se nos terminó el tiempo, ha ido volando, escuchando esta propuesta nueva que Morena lleva a Colima, daremos seguimiento, por supuesto, a la evolución de las campañas en el estado y agradecerte que nos hayas acompañado desde allá, desde el pacífico de nuestro país. Al contrario, Norma, muchísimas gracias a ti por la invitación y por la oportunidad de estar con ustedes. Si me lo permites de rápido un último comentario, nada más. Tú hace rato me decías que los gobernadores trascienden por su legado, yo lo que sí te quiero dejar claro es que la apuesta nuestra no es a dejar una gran obra, no es a dejar una acción específica que se convierte después en monumentos al ego y a la corrupción, sino que nuestra apuesta es sembrar en Colima una revolución de conciencias, recuperar la comunidad, recuperar los gobernadores cívicos, recuperar y fortalecer la educación de calidad para todas y para todos y dar un paso significativo para que a nivel nacional nuestro estado sea un modelo de cómo sí se pueden generar condiciones de igualdad para las y los niños que se quieren seguir preparando, para las y los jóvenes que quieren una oportunidad de desarrollo. Nuestro objetivo en Colima, insisto, es ser una revolución de conciencias. Una revolución de conciencias cuyo objetivo final tendría que ser elevar el bienestar de la población, ¿estoy en lo correcto? Así es, generar comunidad, garantizar la igualdad, el que comprendamos que mujeres y hombres somos iguales, en el que haya calidad educativa para todas y para todos, tenemos acceso a las oportunidades una revolución de conciencias en el que recuperemos este sentido de la solidaridad, del cuidado y la ayuda mutua para quitar un poco este sobrevalor que se le ha dado al dinero y regresar a sobrevalorar, a valorar, perdón, adecuadamente lo que significa la convivencia y el desarrollo en comunidad. Pero ayúdanos a entender esta parte que me parece medular en tu propuesta, Indira. Esta revolución de conciencias que genere, decías, una, si lo traducimos a otras palabras, restituya el tejido social, rescate valores de solidaridad, de convivencia, pero al final también se traduce en mejores ingresos para las familias o eso no está dentro de tu plan. No, por supuesto, pero estos mejores ingresos para las familias tienen que ver con garantizar oportunidades en una mejor distribución de la riqueza y estos mejores ingresos para las familias es que todos tengamos la posibilidad de salir adelante, que no haya solamente oportunidades para unos y no para otros, que quien quiera salir adelante podrá hacerlo porque habrá oportunidades para ello y que nadie se quede atrás en nuestro estado. Esta revolución de las conciencias también significa que yo insisto en que el mayor daño que nos hizo el neoliberalismo es que nos convenció de que la libre competencia no era solamente entre las empresas sino que también entre las personas y entonces comenzamos a sobrevalorar el dinero. Por supuesto que todos debemos de tener derecho a lo que dice la Constitución, un trabajo digno, esparcimiento, vivienda, calzado, vestido, etcétera, pero cuando ya eso lo sobrevaloras y te vas al extremo de los lujos por los lujos, a pesar de quien tengas que llegar a eso, entonces se pierde este sentido de comunidad, se pierde este sentido de tenencia y entonces generas una mayor facilidad para el desarrollo de las actitudes antisociales, del caldo de cultivo para el desarrollo del crimen organizado y la sensación de que siempre necesitamos solamente más dinero como si eso fuera lo que garantizara la felicidad cuando la felicidad no está en la acumulación de bienes sino en el bienestar de tu desarrollo en la sociedad y en tener garantizados los derechos básicos y entre ellos el esparcimiento, por ejemplo. Muy bien, entonces para cerrar y redondear esta conversación, Indira, hablaremos de dos grandes líneas paralelas. Por un lado lo que decías, rescatar estos valores, la revolución de las conciencias como tú la llamas y por otro lado esta línea de atracción de inversiones, de generación de empleos que en algún punto se junten y propicien mayor bienestar para los colimenses. ¿Está bien dicho? Así es, Mara. Así es. Pues muchísimas gracias, Indira. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta mañana y como ya decía, por supuesto que daremos seguimiento a la evolución de las campañas y de toda esta jornada electoral rumbo al 6 de junio. Hasta pronto, esperamos volver a tenerte en este espacio para que nos cuentes justamente de los avances en este proceso. Hasta pronto, muchas gracias. Muchísimas gracias, un placer. Hasta luego. Amigos del público, los invito a que sigan a través de alcaldesdeméxico.com y de nuestras redes sociales el acontecer de la vida local del país. Y los invito a que nos acompañen en este espacio cada lunes, miércoles y viernes a las 9.30 de la mañana. Transmitimos en vivo para dar seguimiento a la coyuntura electoral que se vive en todo México, así como para conocer el impacto de la pandemia en los municipios y para abordar los retos en servicios públicos de cada localidad, de cada municipio y de cada estado. Por hoy ha sido todo. Recuerde, la emergencia sanitaria continúa. Si tiene que salir, cuídese. Y si puede, quédese en casa. Hasta la próxima. Gracias.